A mí me gustaría poner esto en un contexto un poquito más amplio. Primero, referirme al presidente del Senado de la República, el doctor Roy Barreras. Porque el doctor Roy Barreras, con un perrito en sus manos, sentado en la presidencia del Senado, anunció que a partir de ahora el Congreso de la República sería amigable con los animales. Como cuando dijo que a partir de ahora se acababa la vagancia. Como si estuviera refundando el Congreso de la República. Yo no he podido entender esa actitud, la he descrito casi que como megalómana un poco de Roy, que él cree que está fundando el Congreso de la República. Yo les quiero contar varias historias de animales en el Congreso de la República. La primera, Angélica, Chilaquile. Yo creo que tú conoces a Chilaquile. Chilaquile es el perro de Juanita Gobertus. Chilaquile no tenía muchas veces con quién quedarse, porque cuando las sesiones se van hasta la medianoche y uno no tiene quién le saque al perro, pues muchas veces uno se trae el perro al Congreso para poder sacar al perro, estar con el perro. Y si no, el perro pasaría a veces tres días, solo. Días enteros, desde las siete de la mañana que sale uno, hasta las ocho, nueve de la noche. El Congreso es Petfrenia hace mucho tiempo. No estamos refundando el Congreso, hay que decirle eso a Roy. Les cuento el caso de Felca. Desgraciadamente no es por montarse a Angélica ni nada, son todos representantes del Partido Verde. Felca era la perrita del representante o director del ICETEX, Mauricio Toro. Mauricio vive solo. ¿Qué hace un soltero con su perra esperándolo durante horas y horas en su casa? Pues se traía de vez en cuando a Felca. Yo no estoy diciendo que Felca y Chilaquile vivieran en el Congreso de la República. Yo estoy de acuerdo con Angélica en que este no es un entorno para que estén los animales de manera permanente. Por supuesto que no. Pero excepcionalmente que uno pueda traer su perro si tiene un problema, creo que es una buena cosa. Pero esto duró los cuatro años enteros. Aruna, mi perrita, ha venido muchas veces al Congreso. Toño, mi perro, Angélica, para que tú sepas, los cuatro años anteriores tenía carnet. Así como tienen carnet del Congreso, los perros de la policía, a mi perro, que venía bastante seguido conmigo, le saqué un carnet. Tiene un carnet el perro. Pero es que eso se llaman animales de compañía, compañeros, y es distinto. Los perros están educados para no hacerse dentro de la sofisticía. Pero perdónenme.